Vamos a analizar ahora, a ver cómo estamos en materia económica, el escenario económico-financiero de la Argentina. ¿Quién mejor para retratarlo que Camilo Tiscornia, economista, director de ECEITE, consultores económicos? Camilo José Calero e Iván Damiánovich te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, nos interesaba mucho hablar contigo para ver... Bueno, comentábamos en el arranque que hoy Milei brindó una entrevista donde se lo vio alegre, jocoso, contento por el rumbo que está teniendo el gobierno. Dijo que tenía una sintonía muy estrecha con Luis Caputo, que se llevó muy bien, pensaba en lo mismo, se mostró muy satisfecho con el grado de ajuste, de recorte de gastos, superado y financiero obtenido en el primer trimestre. ¿Cuál te parece que es la mejor definición para este primer tramo en materia económica del gobierno de Milei? Yo creo que no se puede disociar lo que está haciendo el gobierno de la situación que le dio. Yo creo que hay que entender lo que el gobierno viene haciendo, lo que considera éxitos a la luz de lo que recibió. Yo creo que el gobierno actual, como tantos otros en el pasado, han recibido una situación económica, macroeconómica, muy descalabrada. El gobierno anterior ha hecho muchas cosas mal, y sobre todo en los últimos meses de su campaña. No nos olvidemos del famoso Plan Platita, que fue un festival de gasto público financiado con emisión monetaria y control de precios brutal para evitar la inflación. Es un descalabro macroeconómico bastante severo. Entonces, en ese contexto, el gobierno actual se planteó como una meta, o interpretó que era indispensable para poder salir de esta situación el revertir el déficit fiscal. Y creo que en ese aspecto estoy totalmente de acuerdo, y creo que es muy destacable lo que se ha logrado, porque en la reversión fiscal que ha habido, de la cual no puede decir un montón de cosas, ni si tiene componentes transitorios, si será sustentable o no, discutible, pero que se ha producido en un tamaño muy importante, la verdad que creo que es significativo. Esto es lo que el gobierno creo que más festeja, junto con ello, la baja de la inflación que se va dando, que sigue siendo muy alta, pero es bastante consistente. Obviamente que esto tiene una contrapartida, creo yo, muy negativa, es que en el medio ha habido una recesión, que estamos transitando de alguna forma, bastante importante, que en conjunto todo esto es muy doloroso para la sociedad, pero yo creo que era necesario hacerlo, y me parece que puede ser la posibilidad del comienzo de algo un poco más sustentable. Doloroso, sin ninguna duda, pero creo que era necesario. Tamilo, Iván Damiánovich, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Cuando uno advierte, bueno, evidentemente, el camino que ha tenido la inflación en los últimos meses, y que pareciera, bueno, evidentemente, desacelerarse con el correr del tiempo, con los próximos meses, uno imagina que también podrían corregirse otras variables, y que, lógicamente, tienen a la economía de alguna manera encorsetada. Me refiero básicamente al CEPO. ¿Vos creés que, porque en definitiva fue una promesa de campaña, pareciera que en el gobierno se enamoraron en algún sentido de esto, que no deja de ser una distorsión muy grande para la economía, ¿vos ves viable que se pueda desarmar en el corto plazo? Porque ya estamos llegando al mes de mayo, estamos en el mes de mayo, y todavía ni noticias. Yo creo que hay que entender de dónde viene, o para qué está el CEPO, ¿no? ¿Para qué se puso originalmente el CEPO? El CEPO, acordémonos, arrancó en el año 2011. Entonces, originalmente, Macri lo sacó y volvió sobre el fin del gobierno de Macri. El CEPO es una forma de evitar que un exceso de dinero fabricado por distintos gobiernos termine disparando el dólar. Esencialmente es eso. Lo que refleja el CEPO, la existencia del CEPO, es que en la Argentina hay una cantidad enorme de pesos que nadie los quiere. Y que por el momento están, de alguna forma, escondidos en el Banco Central. Entonces, el CEPO lo que evita es que esos pesos, el riesgo, evitan el riesgo de que esos pesos, si el CEPO no estuviera, terminaran yendo a comprar dólares, se disparará el tipo de cambio a un nivel absolutamente incierto, con ello la inflación y con ello algo bastante más complicado en términos económicos. Entonces, el gobierno actual ha optado por mantener el CEPO para tratar de ir resolviendo el problema de ese exceso de cantidad de dinero que está creado. ¿Hasta qué punto? Y es difícil saberlo. Yo creo que ellos lo están diciendo, ¿no? Van a seguir con esto hasta que entiendan que se puede liberar el CEPO sin que exista ese riesgo de que esas disparadas se producen. Es incierto esto. Yo creo que para poder salir del CEPO hace falta confianza. La confianza creo que tiene que ver con un horizonte de la política macroeconómica en buena medida, tiene que ver con el resultado fiscal, tiene que ver con el tema político que se está viendo con el tratamiento de estas leyes en el Congreso y tiene que ver también con el nivel de reservas del Banco Central, que a hoy todavía no son ni siquiera positivas. Entonces, en estas condiciones, yo creo que liberar el CEPO es correr un riesgo bastante importante, por eso el gobierno normal. Pero el origen del problema es ese. Camilo, es indispensable también para liberar el CEPO, supongo, obtener algún apoyo financiero adicional. Se habló mucho en estas semanas de unos 15.000 millones de dólares. Bueno, todo esto está supeditado, por supuesto, a lo que define el gobierno de los Estados Unidos a través del Tesoro. En el FMI también sostienen eso, que todo depende de Estados Unidos. ¿Es indispensable el ingreso de estos fondos o lo que va a entrar por la liquidación de la agroindustria puede alcanzar? Yo, personalmente, no estoy de acuerdo con tomar más plata del Fondo Monetario de ningún lugar. Yo creo que hay que tomar eventualmente para ir renovando los vencimientos que hayan en dólares. Yo no tomaría deuda en dólares para resolver el problema del CEPO. Me parece que la economía lo tiene que resolver sin tener que aumentar el endeudamiento en dólares. Porque, aparte, si estuvieran esos dólares, aparecería la tentación. Si llegan a abrir el CEPO, esos pesos que hablábamos antes, que están acá retenidos, se vayan. Y si no se van por tipo de cambio, que sería el caso si no hubiera reservas, que terminarían llevando las reservas. Entonces empezamos con la famosa discusión de si se financió la fuga de capitales con el endeudamiento externo. Yo creo que no habría ni que tomar más deudas. O sea, hasta no resolver este problema, no creo que haya... Camilo, la última por mi parte. Los incrementos de precios que, según el gobierno, se dieron en forma desmedida porque los setearon con un dólar que nunca alcanzamos, digamos, obligaron o por lo menos pusieron al gobierno en una situación, tal vez, esta es la contradictoria, ¿no? Porque tuvieron que apelar a mecanismos que en algún punto rechazan, como es exigir, solicitar o denunciar, digamos, la necesidad de retrotraer estos precios. ¿Vos creés que esto es una consecuencia no deseada de los efectos de la desregulación? Hablo de la medicina prepaga, pero también de otros, por supuesto, sectores de la economía concentrados, donde la verdad que con algunos años que uno ha vivido en la Argentina y conoce cómo responden los mercados, o determinados mercados, con muy pocos actores, era natural que sucediera lo que sucedió. ¿Crees que el gobierno, en ese sentido, tiene que continuar en esta lógica de, bueno, intervenir, palabra maldita para el gobierno, pero en algunos mercados? Pero, primero, yo distinguiría la prepaga de otro tipo de cosas, ¿no? Las prepagas son un caso bastante particular que tiene que ver con la salud, que de por sí tiene lo que los economistas llamaríamos técnicamente fallas de mercado, hay un montón de cuestiones distintas. Yo tal vez lo de la salud lo pondría aparte. En el resto de las cosas... ¿No observás una cartelización o un intento de cartelización en el sector de la salud? Sí, sí, pero una cosa es la salud, que vos, digamos, los economistas diríamos que no es algo llamable transable, en el sentido de que vos no podés contratar un servicio de salud de España, por decirte algo. Es decir, una característica muy particular que son cosas que se proveen localmente, únicamente. Entonces, me parece que tiene un tratamiento distinto que otro tipo de bienes y servicios que compramos habitualmente que se pueden conseguir en el exterior. Entonces, tenés competencia externa. Yo creo que los casos tal vez sean distintos. Yo creo que tal vez lo del tema de las prepagas puede ameritar algún tipo de regulación. Creo que es bastante más complejo porque creo que el tema excede a las prepagas. Creo que tiene que ver con, en todo caso, todo un rediseño del sistema de salud, arrancando porque mejore la prestación de los servicios públicos, creo que sería una cosa muy importante, pero va mucho más allá de regular el precio de las empresas prepagas. Pero, volviendo a tu pregunta, te respondo un poco con lo que ha pasado. Esto que estás diciendo vos no es nuevo desde este punto de vista que vos planteás. Y el gobierno anterior coincidimos en que intentó abordar esta problemática con un enfoque completamente distinto y convengamos que no funcionó para nada, ¿no? Creo yo. Si no estamos de acuerdo en eso, creo que no podemos avanzar. Me parece que el enfoque, decir, acá hay grupos concentrados y la única forma es que el Estado intervenga para regular, creo que es un desastre lo que ha pasado. Es un desastre en términos de que han aumentado los precios de esas cosas porque la inflación voló con el gobierno anterior y es un desastre en términos de poder adquisitivo porque el salario real viene cayendo mucho antes del arranque de este gobierno. Yo creo que la solución no pasa por ahí. Yo creo que la solución pasa por mayor competencia en el exterior. No tanto por la intervención del gobierno en aquellas cosas en las que puede generarse competencia. El tema de la salud, insisto, es un tema distinto. Camilo, gracias. Que te vaya muy bien. No, por favor. Hasta luego. Ahí estaba, en asteriscos, Camilo Tiscornia, economista, director de CETE, consultores económicos. Gracias. Gracias.